Imagínese que se construye una bodega en Argentina, en donde anteriormente habían encontrado unos dinosaurios, época de hace miles de años que deambulaban por ahí en estas tierras antiquísimas, y restos de dinosaurios justamente fueron hallados durante los movimientos de suelo previo a la construcción de la bodega Schroeder. Y justamente hoy tengo en el programa a Julio Siek, quien es el sommelier de Grupo Cambalache y Puerto Madero, y también a Martín Lazorenko, él viene de familia Schroeder, es el que se encarga de toda la exportación y la venta de estos vinos a diferentes partes del mundo. Me da mucho gusto, Julio, recibirlos, igual a ti. Martín, encontrarse unos primos de este tamaño, unos, ¿cómo se llamaban? Los titanosaurios. Pues habla de una tierra donde hubo mar, donde hay muchas piedras, donde hay fósiles, donde pueden crecer vides y obtener de la tierra mucha mineralidad, pueden bajar 30, 20 metros las raíces buscando el agua. ¿Cómo es allá? Cuéntanos de estos vinos, Julio. Mira, bueno, pues antes que nada, Edi, muchas gracias por la invitación, aprovechamos ahora la visita de Martín, que está acá en México dándose una vuelta a visitarnos. A ver otros dinosaurios. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad, muy contentos de representar la bodega Familia Schroeder, la representamos en México desde hace 15 años, con el Club de Vinos Argentinos, que conoces bien. Claro. Y bueno, es muy chistoso porque lo platicábamos ahora, somos el primer importador de la bodega, en México, y la verdad, muy, muy contentos. Es una zona muy, muy particular, que Martín nos va a contar de una forma muy particular, pero sí, como bien decías, hasta donde yo tengo conocimiento, es la única bodega. O sea, el grupo Orfeo, Orfano, Orfano, puede ser como primo, lejano de Orfeo, de Don Oscar Cremasco, de Carlos Pablo, de Gustavo López, y todo el equipo, y todos los socios, el señor Levy, y todos ellos. ¿Importan estos vinos para lo que es Puerto Madero, Cambalache, Rural, y qué más? Y Bandoneón. Y Bandoneón. Ese no me acuerdo dónde está. Ese está en Cancún. Ah, sí, es cierto. En la parte de la ciudad. Es correcto, es correcto, ya me acordé, alguna vez fui. Y Martín, ¿esta bodega cuánto ha crecido? ¿Con cuánta tierra empezaron? ¿En qué región exactamente? O sea, ¿en qué ubicación? Porque tiene un Pinot Noir, que es el vino muy buena uva de la Patagonia, que a mí me gusta mucho el Pinot Noir de la Patagonia. Creo que además de Oregon, y por supuesto, Borgoña en Patagonia, se hace uno de los mejores Pinot Noir del mundo. Y ustedes están ubicados en qué parte de la Patagonia. Tal cual. Bueno, buenas tardes, Ceddy. Bienvenido. Mucho gusto por invitarme. Antes que nada, es un placer volver a México a conocer y a seguir viendo amigos. Y tratando de proporcionar dinosaurios. Y bueno, la bodega es un proyecto familiar del grupo Shredder, donde tienen varias unidades de negocios, pero la niña mimada de todos los negocios es el vino. Muy prestigioso. La bodega está ubicada en la localidad de San Patricio del Chañar, en el norte de Neuquén. Bueno, ¿por qué no empezamos con uno de los vinos para irlo probando? Y hablamos del tipo de suelo, si mal no recuerdo, era un suelo pedregoso. Ahí seguramente, pues no sé, no sé si todavía existe agua en esa zona por los deshielos, pero así debió haber sido. Sí, sí. Millones de años atrás eso era un mar. Hoy nosotros nos nutrimos de los dos ríos más importantes de Patagonia, que es el río Limay y el río Neuquén, para suministrar agua a las vides. La característica de San Patricio del Chañar y todo Neuquén es que predomina un suelo muy árido, muy pedregoso, como lo has dicho, cantorrados desde muy chiquitos hasta piedras de un metro de diámetro aproximadamente, lo cual eso presta mucha mineralidad a los vinos. Sumado a los vientos frecuentes de Patagonia, la diversidad y la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Hablemos de este vino, ¿cuál estamos probando? ¿Es este Saurus, que bodega Schroeder, trae una etiqueta muy clásica, numerada? Este vino es un, como te decía, tenemos cuatro tipos de líneas de vino, la clásica, que tiene muy poca madera, la línea Select, que sería la segunda línea, que tiene bastante más madera que la primera, y el Barre Fermented es la tercera línea que comercializamos, es un vino, es un 100% Pinot Noir, que tiene un paso por barrica, está fermentado en barrica de roble francés y americano de primer uso. La etiqueta, como puedes ver, es una etiqueta que contiene muchos datos. Sí, marca la uva, eso me gustó porque casi nadie lo hace. Marca la uva, el clon, o sea, la viña, la fecha de cosecha, que fue el 23 de febrero, habla del bloque o la parcela, marca la fecha de barrica, hasta que estuvo en barrica, que es hasta el 22 de agosto de 2014, y la fecha de embotellada, fecha de botella. Bueno, este es un vino que fue fermentado en barrica por seis meses, barrica de primer uso americana y gran parte francesa, es un vino que combina muy bien y que marida bien con pastas, con carnes que no sean tan grasosas, tiene una muy ligereza en la boca. A mí el Pinot Noir me gusta hasta con salmón. Bueno, hemos hecho una prueba el día de ayer, he hecho así con una empanada de bacalao en Puerto Madero y quedaba espectacular. Y no trajiste nada, no trajiste nada. Perdón, pero te vamos a llevar justo después, te vamos a llevar a cenar. Casi te había de cortar el micrófono. No, 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 te vamos a llevar a cenar tranquilo, para que podamos jugar un poco con los vinos de Shoei, pero hicimos una prueba así, con salmón, hemos hecho una prueba con una empanada de bacalao en Puerto Madero. ¿Alguna página de ustedes? Sí, www.familiashrader.com o si no la página del club. O si no la página del club, que es www.clubdevinosargentinos.com, donde tenemos ahí videos de las bodegas, tenemos todas las fichas técnicas de los vinos que traemos y links con cada una de las bodegas que manejamos. En tiendas no venden. En tiendas trabajamos algo con la, ¿se puede decir los nombres? Sí, sí. Trabajamos algo con la europea y algo con City Market, ¿no? Por una gran relación que tenemos con ellos. Muy bien. Pero básicamente la idea es, bueno, crear las marcas dentro de nuestros restaurantes. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!